¡Hola amigos y amigas de Rumiando Ando! ¿Cómo están? Una de las tradiciones más bonitas de todo el año es el Día de Muertos y está muy cerca. No debemos de olvidar que uno de los elementos indispensables en todos los altares de ofrendas son las flores. Por eso en el video de hoy les contaré qué flores no pueden faltar por nada del mundo en todas sus decoraciones. Si ya están listos y listas para armar su ofrenda no se pierdan en este video que les servirá bastante. Iniciemos ahora mismo. Les invito a suscribirse a mi canal en donde podrán encontrar contenido sobre todo tipo de plantas, tips, recomendaciones, curiosidades y muchas cosas más. En México y en otros países latinoamericanos recordar a los difuntos es una tradición que permanece vigente y su origen se remonta a la época precolombina. Actualmente a pesar de celebrar otras festividades extranjeras seguimos celebrando y conmemorando el paso de la vida a la muerte. En este video te contaré cuál es el significado de las flores en los altares y ofrendas que te servirá bastante para elegir cómo decorar. Sempazuchi. Esta flor es la que encabeza los adornos de los altares, ofrendas y tumbas. Su color brillante representa alegría y según la tradición antigua su olor atrae a las almas de los muertos. Su nombre proviene del náhuatl sempoasochitl y significa 20 flores o de los 400 pétalos. Si quieres conocer 9 curiosidades de esta flor checa el enlace que aparece en la parte superior derecha en donde te cuento cosas increíbles acerca del sempazuchi. Su color amarillo intenso evoca al sol pues la tradición azteca menciona que es una forma de guiar el alma hacia las ofrendas que les hemos preparado en casa. Su tono cálido amarillo o naranja no es lo único que embellece los altares de edad de muertos. Existen otras lindas flores que puedes colocar para celebrar esta fecha tan importante para nosotros. La nube. Como de ensueño, su nombre científico es Gizophilia muralis y su tono blanco simboliza pureza. Es muy normal que se use para variar el colorido de los ramos en los altares de muertos. Sin embargo, no solo se usa durante octubre y noviembre, sino que su floración permanece durante todo el año. Las hay también en color rosa que es empleada como ingrediente para fabricar ciertos detergentes. Lo bueno es que estas flores se pueden conseguir en maceta para que cuando termine el día de muertos pueda seguir teniendo flores en casa siempre y cuando le dé sus cuidados necesarios. Cordón de Obispo. Es otra de las flores que encabeza la tradición del día de muertos. Su etapa de floración inicia en septiembre y se puede encontrar hasta diciembre. Aunque su origen está en Asia, sus tonos blancos y rojizos han quedado ligados a nuestro día de muertos mexicano. Los científicos la usan para el tratamiento de la piel, diarrea, fiebre y dolores de cabeza. Claveles. Aunque las tres anteriores son las más usadas en los altares durante el 2 de noviembre, los claveles están relacionados con los muertos. Representan admiración y homenaje. Hay bastantes colores que alegrarán tu ofrenda. Finalmente los crisantemos. Son usados en las ofrendas realizadas en tumbas de los muertos. Estas son solo algunas de las flores más empleadas en estas fechas. Sin embargo, existen muchas más flores que puedes usar para adornar tu hogar o espacio destinado a tu altar u ofrenda. Por ejemplo, aquellas que le gustaban más a tu ser querido o bien cualquier flor y arreglo de flores que te hagan sentir de una conexión espiritual muy especial. Ahora ya saben cuáles flores no pueden faltar en sus altares de muerto y espero les haya gustado este video. Juntos y juntas hasta la siguiente rumiaremos. Si no se han suscrito todavía, ¿qué esperan para hacerlo? Es gratis, ¿eh? ¡Gracias! La muerte debería de ser la mayor de todas las bendiciones humanas. La muerte debería de ser la mayor de todas las bendiciones humanas. La muerte debería de ser la mayor de todas las bendiciones humanas.